Bien, 2012, House Edition, Sinfonía Records Produce, ¿Van a quereme otra vez? Bien, el Razek en el beat, viene. Ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior, solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar. Ábreme las puertas de tu corazón, conóceme en mi interior, solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar. Tal vez no soy como esperabas, como las demás mujeres, que no soy tan bonita y tengo muchos aretes, que a mí me gustan las gorras y no las minifaldas, que yo me siento bien siempre sin andar pintada, y aunque esté greñuda nunca te voy a hacer falta, que yo haría todo solo por esa mirada. Yo sé que soy celosa y no lo puedo cambiar, pero a mí me gustas tú y eso no lo puedo negar, que no mires mis defectos, pero sí mi corazón, que para ti siempre serás sincero. No, 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 no. No, 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 no Me dan miedo los aviones, soy antifemenina y bastante vaga Mis amigas se molestan porque nunca escucho banda Y en vez de eso te traigo en el celular y siempre las enfado con tu música Lo que para haya servido para mi si son canciones que me hables en el Face Y me siento importante que me quieras de verdad, eso es lo único que quiero Y si lo logro sería mi más grande sueño, si, sería mi más grande sueño, bien Ábreme las puertas de tu corazón, conocenme en mi interior Solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar Ábreme las puertas de tu corazón, conocenme en mi interior Solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar Ábreme las puertas de tu corazón, conocenme en mi interior Solo pido una oportunidad, si me lo permites siempre voy a estar